Hola. Disculpa, mi vida. Matías es el de todos los días. Ay, disculpa. ¿Tú entras o sales? Bueno, yo es que se me quedó el teléfono, lo estoy buscando porque tengo las aplicaciones funcionando. ¿Tienes las aplicaciones? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a buscar las aplicaciones y después buscamos el teléfono. ¿Tienes que ser la misma cosa? Es lo mismo el teléfono. No, mi vida. No, no, no. Cuando yo digo no, es no. Yo te digo las aplicaciones porque yo tengo el teléfono. Tengo un compañero mío que se le aplicaron y el pobre no tenía ni teléfono. No, yo me refiero a cómo funciona, a los programas que tiene el teléfono. Hablando de programas, ¿de qué trata el programa de hoy? Ay, de lo paranormal. De lo paranormal. No, paranormal tengo que trabajar yo aquí y encontrarme con cada persona. No, no es eso. Es... ¿Qué es? De los muertos, las cosas del más allá, las vibraciones. Hablando de vibraciones, ¿tú sabes una cosa? Que desde que yo me senté hoy aquí yo siento unas vibraciones. Yo creo que va a tener que levantarse de ahí porque ese es mi teléfono que está sonando. Ay, ¿verdad? Disculpa. Qué pena. Tienes tu mascarilla y pórtala con decor. Aunque vaya desde allí, lo hay color. El motor tiene matices, pericuetos y contrastes. El humor es excelente. La música es un desastre. Motor de arranque. Antes que nada, los saludo de rigor. ¿Cómo está la barbarie? Profesor, ¿usted bien? En la nube. Ahí, así me gusta. Bueno, señores, el programa de hoy, el motor de arranque, está dedicado a los fenómenos paranormales, está dedicado a la posible existencia del más allá, a los fantasmas, a los muertos. Entonces quería ver si la barbarie me ayuda con un temita cortico, algo alegórico. ¿Qué creen ustedes? ¿Eh? ¿Suena? No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto. Chivirí, chivirí, chivirí. A la barbarie tú le dices muerto y te saca parranda. Pero así es, así es como queremos vivir nosotros. Y después de presentar el programa voy a hacer algo que también es importantísimo, que es saludar a mi amiga Tomasita Kiala, que está aquí. ¿Cómo estás, Tomasita? Hola. Feliz de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Muy contenta. Óyeme, Tomasita, mira. Yo quiero, yo quiero para arrancar este programa con buen pie y con esa energía que tú le pones. A ver. Empezar con una décima, pero quiero darte un pie forzado. Dale. Y quiero que tenga que ver con esto de lo paranormal, de lo fantasma. Dice el pie forzado, porque tiene que ver con una experiencia que tú tuviste hace poco. Ajá. Hoy me cobraron el agua. Ay, mi madre. Agua bendita, Tomasita. Vamos, vamos. En un barrio medio extraño donde nadie me despierta. En un barrio medio extraño donde nadie me despierta. Hoy vino y tocó mi puerta un negrón de este tamaño. Salí corriendo del baño del temor era jimagua. Se encendió mi roja fragua creció mi melancolía en la casa que no es mía hoy me cobraron el agua. Eres lo más grande. No, no soy lo más grande. ¿Y eso nada más? Bueno, ¿podemos seguir ahí? Sí, podemos seguir donde quiera. A que me la fue a cobrar no le he hecho culpa ninguna. A que me la fue a cobrar no tiene culpa ninguna. Debe ser que hay otra luna y que el lobo empezó a huyar. Yo no me voy a asustar para normales motivos. No hay poderes efectivos en que más allá no es cierto. Por eso yo más que a muerto le tengo miedo a los vivos. Señores, yo no sé ustedes cada vez que Tomasita abre la boca yo me quedo con la guía en el ombligo. Bueno, señores, otra cosa que les quería decir. O sea, este asunto de lo paranormal cada cual lo asume como le parece. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es buscar la respuesta dentro de sí mismo y preguntarse, preguntarse. Las grandes preguntas de la humanidad. ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Habrá vida más allá de nuestro planeta? O lo que es más importante que eso todavía, ¿por qué no existen los pepinos de malta? O sea, existe y por algunos lugares se fabrica la malta de pepino. Pero pepino de malta no hay. Y yo no sé por qué. Eso es uno de los grandes misterios de la humanidad. Otro de los grandes misterios, fíjese, porque esto le ha pasado a todo el mundo porque la gente no lo tiene tarjeteado. Es un invento que tiene todo el mundo en la casa que es el refrigerador. Pero el refrigerador, voy con una situación. Usted está en su casa, usted está a ver una película, la puerta está cerrada, no hay más nadie. Y usted tiene hambre y usted va al refrigerador. Abre, chequea, tiene agua, hielo y metronidazol. Usted hace así, mira, dice no, no. Y se va a ver la película. A los 10 minutos de película, no ha entrado nadie a la casa. Pero algo te hace levantarte e ir para el refrigerador de nuevo. Usted va a ver. Lo mismo. Y el refrigerador tiene o parrilla o cristal. O sea que se ve. Pero yo he visto, yo mismo lo hago, yo he visto gente hacer así. Yo no entiendo. Eso es una cosa para mí de otro mundo. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es ir llamando a los habituales de este programa uno a uno para darle seriedad al asunto y que me vayan contando si han tenido alguna experiencia paranormal. Porque ese tipo de cosas a veces uno no las cuenta por miedo. No, sí. Yo siento, yo siento que estoy siendo abducido. Siento que tengo algo porque me levanto 5 o 6 de la mañana, salgo de la casa, llego a un lugar donde hay muchas personas, me veo en medio de muchas personas que hablan, vociferan, que me empujan. De pronto pierdo mi identidad. No sé quién soy. Alguien me coge el carnet de identidad, me lo quita, entro a un lugar y cuando en ese lugar hay muchas cosas, la billetera, saco el dinero y después salgo de ese lugar y llego a mi casa con cosas que yo no sé, no sé, tengo detergente, champú que yo no necesito, picadillo, para mí que yo estoy en algún lugar siendo abducido. Para mí que yo, no sé, eso me está pasando. Lo hago casi todos los días, es una cosa que, no entiendo. Es como una rutina rara así que te da... Y que tengo que hacerlo casi todos los días. Yo estoy abducido, para mí que... Telo, ¿y tú? ¿Y yo? No sé. Bueno, tú sabes que yo no creo, yo no creo en vida más allá de la muerte. No. Pero los muertos, los muertos míos siempre andan conmigo, para que tú sepas. Mi abuelito que murió hace mucho tiempo, él siempre está conmigo. Me tiene este hombro y me da un dolor. Esa es la presencia de mi abuelito. pero eso sí. Siempre está conmigo. Pero eso es una cosa más bien sentimental que uno lleva a sus muertos en la conciencia, en el recuerdo. No, en la conciencia no. Acá, acá en esta java mi abuelito siempre estaba conmigo por todas partes. Este es mi abuelito. Él que estaba abuelero, besándome en la... No, besándome, abuelito. Oye, está cansado. Déjamelo por aquí. Yo sé, lo trajiste al programa, pero déjalo por ahí. Estoy cansado. Lo puedo dejar para que vea. Ponlo por ahí. Tú te portas bien porque tú siempre ves la forma que es la forma. Me parece que tengo que ir para otro lugar. Bueno, eh, Lili, Lili, no sé si tú has tenido... A mí lo que me pasa es increíble. ¿Qué pasó? Yo compré detergente. Ajá. Eso ya es raro. Sí. Yo venía con mi detergente y me siento así como una... Uy, una presencia, una vista así arriba de mí. Y miraba y había a alguien. Y no, no miraba, miraba y no había nadie. Y me puse muy nerviosa y dije, no, relajación, me relajé, cerré los ojos. Y cuando los abrí, se había perdido el detergente. ¿Ya no tenía el detergente? No. Ah, bueno. No, sí, eso puede pasar también. Eso es muy raro. Eso puede pasar, eso puede pasar. Sí, eso puede pasar. Me seguís buscando. Dale, busca, busca. También hay una, también hay una situación que aquí hablan de... No quiero asustar a nadie. De hecho, yo no, no tengo, o sea, no tengo noticias de qué ha sucedido. Pero bueno, dicen que por esta zona del astral hay determinados indicios de que mucha gente ha visto una aparición. Entonces, no sé si Leo me puede ayudar con eso. Yo pertenezco a un equipo de Casa Fantasma que nosotros nos hemos llevado muchos premios a nivel mundial y... Pero ustedes pagan lonar. Sí, nosotros pagamos lonar, sí, sí, nosotros pedimos permiso, nosotros... Y da la casualidad, la casualidad no existe. Bringa, ¿tú trajiste tu equipo? Mira, yo voy a traer los equipos. Si en realidad aquí hay fantasmas, nosotros vamos a encontrar los fantasmas. Claro, sí. ¿Me das un chance? Sí, dale, busca, busca. Cuenta la leyenda que este fantasma que se aparece es una muchacha que estaba... Iba cruzando la calle aquí cerca de la tienda Maizy y murió de muerte natural. Ella iba con una muñeca y la cogió un camión. Y sí, es muerte natural porque si la coge un camión lo más natural es que la mate, ¿no? Y dicen que se aparece, que por algunos lugares aparece, pero bueno, nadie la ha visto. Yo no la he visto. Aquí no la hemos visto. ¿Los escuchas? Yo a ver si en un frío sí siento. ¿Quieres algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No sé si ustedes sienten algún cambio o algo. No, no, no. No. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Se oye? ¿Se siente? El fantasma está presente. ¿Se oye? ¿Se siente? El fantasma está presente. No. Yo no tengo miedo. ¿Ven algo? Porque yo no veo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tampoco veo, ¿verdad? No, si yo veo fantasma o cucaracha la mato igual también. Bueno, yo sentir presencia no he sentido ninguna. Sí, bajó la temperatura un poco, pero hasta ahora si vemos algo ya les diremos y a ustedes lo sabrán. Así que nos vamos con música. La Barbarie en el motor que arranque. Adelante. Hello This is me you're looking for Chiba, chiba Chibirigua Chiba, chiba Chibirigua Chiba, chiba Chibirigua Ay, 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 ay Chiba, chiba Chibirigua Chiba, chiba Chibirigua Chiba, chiba Chibirigua Ay, 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 ay Chiba, chiba Chibirigua Aló, ¿quién llama? ¿Quién llama? Chibirigua Chiba, chiba Chibirigua Ese soy yo Ay, 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 ay Chiba, chiba Chibirigua Aló, ¿quién llama? ¿Quién llama? Aló Chiba, chiba Ese soy yo Etexar Tú no comprendes Que mi salario Vive para ti Eteramente Etexar Tú no comprendes Que mi salario Vive para ti Eteramente Etexar Sipirua carve Que mi salar Se suiv Etexar Y Moelia, Shiba, 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 Shiba. Ay, 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 yes, go. She'll say I love you. Y bueno, señores, estamos aquí en esta parte del programa Que a usted le gusta tanto esta entrevista Pero ahora lo estamos haciendo para resolver un problema de verdad que tenemos Y bueno, contamos aquí y para el cual pido un aplauso con su preferido de siempre Con una gente que usted tiene en la pantalla Y que todo el mundo le tiene muchísimo cariño Vamos a recibir con un aplauso a Taladri ¿Cómo está Taladri? ¿Qué gusto tenerte aquí? Sí, un gusto, para mí es tremendo gusto de verdad estar aquí Sí, bueno, mira Taladri te explico Bueno, espero que el Dios Crono colabore con nosotros Sí, sí va, sí, sí Bueno, mira, tenemos aquí al compañero Lindoro Que tú lo debes conocer porque él tiene unas inquietudes Entonces él va a pasar ahora a explicar qué es lo que él necesita Pero antes yo quería hacerte una pregunta Porque es que yo veo que Taladri, que tú siempre le recomiendas al público Que saque sus propias conclusiones Y yo te pregunto, personalmente tú, en tu vida ¿Tú alguna vez has sacado una conclusión que no sea tuya? A veces puedo sacar una conclusión Otras veces no la saco Me gusta concluir, pero una vez que ha terminado Tú me entiendes, ya de procesarse algo Ahora, te recomiendo que es importante Que hay que ver qué hacen los republicanos En las primarias, en las secundarias Y en las pre-universitarias Eso es importante Ya No se puede perder eso de vista Sí, hay que tenerlo Claro Pero antes de pasar al medio de la cuestión Yo quisiera hacerte un pequeño homenaje Y yo quisiera que a tu programa Pasas a lo desconocido y a tu figura Pues Tomasita te hiciera una décima ¿Cómo no? ¿Te parece bien eso? Me parece excelente Bueno Ay, yo por mí encantada Encantada Taladrid, qué bueno Estamos en Buenalit Conversando abiertamente Estamos en Buenalit Conversando abiertamente Con el fantasma viviente De Reinaldo Taladrid Taladrid con la COVID Sufrió sus transformaciones Y en sus pasajes de acciones Lo desconocido es cierto Si está vivo o está muerto Sague usted sus conclusiones Te gustó, ¿verdad? Sí, me gustó Y además viniendo de la mano De la doctora Tomasita Aquí mucho más Bueno, de esto y mucho más Voy a seguir conversando el sábado En Radio Rebeca Vamos, síganme ustedes Sintonicen Sintonicen el programa Bueno, compañero Lindoro Usted quería exponer su Tengo entendido que usted quería exponer Sus criterios Sobre la existencia de Porque normalmente Taladrid Es quien pregunta Pero aquí le vamos a preguntar a él Sobre la existencia de seres De otra dimensión Sobre más allá ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo sí pienso Que bajo la nueva normativa Nosotros Nos estamos Vaya Queremos como que replantear ¿No? Sobre el control Que pueda haber En el más allá Tenemos que empezar Nosotros en este minuto Estamos tomando una serie de medidas Para profilactar Con los seres Fíjense que de hecho Si hoy aquí Ya el compañero Taladrid Especifica Determina que sí Que hay un más allá Nosotros vamos a aperturar Una sucursal De nuestras oficinas Ahí O no ahí Sino Más allá Bueno Hay que ver Preguntarse Que dice El doctor Oscar Que en estos momentos no está Yo te recomiendo Que más allá o más acá Ahora en este momento No te puedo decir Todo es relativo Si más allá o más acá Vamos a revisar Todo Si está un poquito más para allá Que un poquito más para acá Porque la gente siempre dice No, vamos a poner estas cosas Un poquito más allá o más para acá Yo te recomiendo Para que me dejes también tiempo De estudiar este tema Que sintonices el sábado En Radio Rebelde Que ahí está pasada A los desconocidos Y me da todas esas preguntas Me parece bien Porque yo soy domingo Hasta el sábado me da tiempo Me parece bien Pero me parece bien No, pero yo voy a preguntarle Al doctor Oscar Qué bueno resaltar La importancia De esta entrevista Porque fíjese Que no solo es saber Si existe el más allá Si no A qué distancia está Fíjese Porque ahora mismo Nosotros tenemos que reunirnos Hacer un presupuesto Garantizar el combustible Que es una asignación Del combustible Para el transporte De los compañeros seres Hasta el más allá Eso no puede ser Porque para que el televidente Entienda Porque a veces El experto habla Y el televidente no entiende Porque lo hace Con un lenguaje Un poco elaborado En realidad lo que taladrí Quiso decir Fue que hay gente Que piensa Que hay Y otra gente Que piensa Simplemente lo contrario Y bueno Por ahí está la cosa No sé si usted está contento Con Así yo lo entiendo mejor Así se entiende un poquito mejor Pero De esta manera Que yo lo he dicho Si usted Usted fue bastante Claro Pero a mí si me parece Que nosotros tenemos Que seguir trabajando Tenemos que seguir trabajando Compañero Porque Usted está satisfecho Con la respuesta De todas maneras Yo los invito A los dos A llamar a Cienfuegos Y a ver Que piensan De este tema En Cienfuegos Claro Pero Existe o no existe Nosotros tenemos Que seguir trabajando Fíjense Cuál es el planteamiento Es preferible Seguir trabajando Aunque no exista El más allá A que exista Y nosotros No estar preparados Para controlarlo Eso compañero Eso es algo a analizar Porque a veces Tú piensas Que una cosa Hay la existencia De una cosa Y llama La pide Y por envío Y no hay En existencia ¿Entiendes? Entonces Hay que Hay que preguntarle Yo quisiera traer aquí Algunos filósofos también Para ver el tema De la existencia Pero yo lo que no quiero Lo que no quiero Es que estos seres Se vayan para el más allá Con problemas Y quejas del más acá Porque si no Del más arriba Nos van a atroquear ¿Me estás entendiendo? Entonces Lo que sí quiero decir Yo siempre lo he dicho Donde ustedes caigan heridos Sabar su responsabilidad Usted quiere salvar su responsabilidad Donde ustedes caigan heridos Yo caigo muerto Yo siempre he dicho eso Pero Sí les voy a explicar Si existe el más allá Nosotros vamos a aperturar Una sucursal De nuestras oficinas Y vamos a profilactar A los compañeros Correcto Bueno Lo que yo sí le quería decir Es que todavía El asunto de los fantasmas No está claro Lo que sí yo le puedo asegurar Es que aperturar Y profilactar Sí no existen No está en el disminuido De todas formas Nosotros entendimos Es parecido Es parecido A la explicación Que me estaba dando El compañero Taladrí Correcto Bueno entonces Saque usted Sus propias conclusiones Está bien Bueno Muchísimas gracias Queridos televidentes Ha sido Taladrí Lindoro Y Tomasita Para el motor De arranque Buenas señores Y ya estamos Presentando La sección que viene ahora Que es de los imitadores ¿Y dónde están los imitadores? Dicen que el que imita Fracasa Dicen que el que imita Fracasa Y aquel que no está imitando Es porque se quedó en casa Y aquel que no está imitando Es porque se quedó en casa Precisamente Ya estamos de aquí Para llegar hasta su casa Vamos a conocer Los primeros imitadores Primero Con la dama Dianela Dianela ¿De dónde? Soy de aquí Del cotorro Del cotorro Ya Hoy vas a tener que hablar Más que un cotorro Odaime Natural de Holguín Odaime Y Si es un personaje Odaime Natural de Holguín Y Yaciel Natural del Cerro Natural del Cerro Bueno naturalmente Que vinimos a imitar Con quien viene hoy Por favor Hoy les traigo Juan Graviel A Juan Juan Graviel Probablemente Ya de mí Te has olvidado Y sin embargo Yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentras todavía Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Que será tu destino Pero Después Que todo te falló Hoy quieres regresar Y no volver Y no volver conmigo Te ha ido Te ha ido Bien Ha venido De Holguín Pero Te ha ido a México Completo Tiene algo Un poquito de bar Algo así Yo creo que está más allá Sí claro que sí Lo veo más allá Hubo un problema ahí Con Gabriel Ajá ¿Y qué pasó? Se pasó con Contreras ¿Con Contreras? Ah bueno Entonces Contreras le salió Con esto que dice No sigas diciendo Que un amigo tuyo Y tu propia esposa Mancharon tu hogar Confiesa cobarde Que ser una deuda Que tarde o temprano Había que cobrar Qué bien, qué bien Nos vamos a pantalla Vamos a ir a pantalla Porque no solamente estamos acá Disculpa Sino que estamos En las redes Sí estamos redes Lo invito un momentico A ver algo de pantalla Que bella cosa Una jornada de sole Una aria serena Dónde una tempesta Quell'aria fresca Parecía una festa Que bella cosa Que bella cosa Dónde una tempesta Que bella cosa 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 Que tiene que mirar Y otra cosa de Europa Algo de Celine Dion Podría ser Ah no Entonces nos venimos Acá Nos estamos acercando A ver Celine Dion ¿No? Every night in my trees Bueno La risa va callada Que suene, suene, suene Los tambores Que cuando suene Se curan el alma y los corazones Y se los Los tambores Pa' que traigan alegría Y seren los dolores Que te lo lleven 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 A romper los tambores Muchísimas gracias La presencia femenina Y nada Tú no eres tú ¿Quién eres? Ok, Johnny El gran Smiley llamó y dijo Que el can con Drácula Estaba en la bla 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 Y después lo echaron a Retrete Ya llego, Mali Esto es El gran con Drácula Estaba en la Habana Ocupa cabana No, Mali El dio Bla 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 No Bla 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 Y por lo visto Por lo visto Creo que tiene Tiene un personaje Pero creo que ese personaje No puede llegar Necesita moverse en algo Sí, necesita Una pequeña moto ahí Una pequeña Mira aquí Una pequeña moto Una pequeña moto Podría sostenerme ahí Señorita A ver A ver Hay que montarse Una pequeña moto Hola Y ¿Tú? Hasta shopping Bueno, señores, señores, y esta es la sesión de las invitaciones y seguimos aquí en este programa. Recuerde que aquí el que imita no fracasa porque se divierte. El que está aquí y el que se quedó en casa. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. A mí el tema esotérico de aquí, del programa, no me ha terminado por convencer. Entonces, he decidido darle una oportunidad más al asunto y para eso he mandado a buscar a una profesional, a una persona que le dedica a esto el 100% de su tiempo y lleva toda la vida en el asunto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Estrellita Lucero. Adelante. Ay, mi amor. Adelante. Ay, qué mala energía en ese P4, mi amor. A ver. Sí, bueno, ay, espérate, espérate, espérate. Es que se me presenta. No, no, es que se me presenta. ¿Tú eres Tauro? No. No. ¿Tú eres Virgo? Oye, estoy que no pongo una. ¿Tú eres Leo? Leo. Ay, Leo, 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 Leo. ¿Tienes un viaje? No me digas. Sí. ¿Sí? Se me presenta el avión. ¿Sí? Sí. Y la pista aterrizada. Sí. Qué gracioso. Una cosa bonita. Ya esto no es serio, ya. Ya esto no es serio. Vamos a ver si nos concentramos para poder creer en esto, Estrellita. Ay, vaca, te traigo las predicciones de este año para algunos signos zodiacales. Mira, Pisis. Ah. Escúchame, Pisis. Pisis, tú eres muy soñador. Y para esta semana, Pisis, se darán todos tus sueños. Mira, escucha, Estrellita, soñaste que se iba la pandemia y ya se está yendo. Soñaste que aprobabas el curso de la licencia de conducir y la sacaste. Soñaste que te comprabas un carro y fue una pesadilla. Putale suerte el P4. Tengo Tauro. No, pero, espérate un momentico, pero no se puede hacer Sagitario, porque es que el director es Sagitario. No, 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 Sagitario no, mi amor, Sagitario no. Mira, tengo a Tauro, muchos amigos Tauro, Estrellita que nos depara el destino. Mira, Tauro, tú eres el más amistoso de todos los signos, Tauro. Pero mucho cuidado para este mes, Tauro, porque se me presentan perfiles falsos en el Facebook, Tauro. Mucho cuidado. Escucha, Estrellita, mira, Tauro. Esa ninfa hermosa con la que has estado chateando por más de tres meses. Ay, Tauro, no es de California, es de Candelaria. No es trapecista, es tractorista. Y no se llama María, se llama Mario. Buena suerte, Tauro. Bueno, aquí tengo también, a ver, ¿tienes algún signo que quieras? Sí, me encantaría Sagitario. No, no, olvides de Sagitario. Mira, Géminis, escúchame, Géminis. Esa decisión que tomaste, Géminis, de empatarte con otro Géminis. No, 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 Géminis, no. Eso es una violación astral, Géminis, porque los Géminis tienen doble personalidad. Son dos y cuatro en la cama, se cae la va a probar, se cae la va a probar. Así que, recomendación es mudarte, Géminis. No, 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 no. Bueno, Estrellita, y espérate, porque mira, porque esto también tiene un guión. Y a mí me gustaría que respetara un poco y hicieras el signo que yo te pido. Mira, espérate, espérate, que se me presenta para ti. En la salud, los astros te sonríen. En el trabajo, los astros te sonríen. En el sexo, los astros se mueren de la risa. Así que, ¿tú querías algún signo? Sagitario. Ay, mira, mi amor, yo no puedo hacer sagitario. Pero, ¿cuál es el problema? No puedo hacer sagitario. ¿Cuál es el problema? Sagitario es un signo ilegal. ¿Ilegal un signo? Sagitario, ¿qué problema tiene Sagitario? A ver, mi amor, si ponemos las cosas en tú. ¿Tú has visto el dibujito de Sagitario? Sí, lo he visto. ¿Qué cosa es el dibujito? ¿Es mitad hombre, mitad caballo? Mitad caballo, mitad persona. Y a la persona que agarren con la mitad de un caballo, no le dan la cabeza más nunca, mi vida. Así que no me llamen. No, si para esto no me llamen. ¿Cómo va? Voy a explotar yo aquí, que llevo años yo prediciendo el futuro, ¿no, mi amor? No, 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 no. No hay Sagitario. Olvídate de eso, mi amor, que vaya a buscar un problema a mí. Me vas a hacer explotada. Aquí estás loco. Ah, bueno. Bueno, la verdad es que yo muy, muy, muy convencido. Bueno, sí, estamos en el segundo, momento de las imitaciones. Y quiero hacerme acompañar acá de los imitadores, por favor. Quiero que pasen todos los imitadores. Esto es una sesión. Sí, donde la gente hace todo esto. Donde vienen todos, hacen varios personajes. Ah, ya, ya tengo solo. Bueno, el que solo la hace, solo la imita entonces aquí, ¿no? No, no, no. Estamos en el mando. ¿Alguien me acompaña? Leo, ¿puede ayudarme? Permiso. Mira, ella hace imitación a mí. Quisiera que le diera la posibilidad. Si Leo está llegando, tiene con alguien. Sí. Yo soy, en este caso, su representante. Ah, representante de ella. Sí. ¿Cómo se llama? Anioles. Anioles, puedes tomar el micrófono. Entonces, tú eres el padrino de ella. Sí, por parte del padre. Ya, el padrino. Y tu nombre es, por favor. El papá. Osmani. Osmani. Bueno, ¿y qué hace ella, Leo? ¿Qué hace? Porque ella no es ella. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? ¿Tú qué hace? Aparte, apagar la luz innecesaria. ¿Qué haces? ¿A qué imitas? A la cotorra Coty. ¿A Coty? A mí le hace. Imítale, imítale. Buenas noches. Si yo quisiera saber para qué me sacaron de mi asiento. Yo estaba ahí muy tranquilita sentada. Me van a quitar el asiento. Pero Coty, Coty, ¿pero ya hace otra cosa? ¿O te quedaste Coty ahí? No, puede ser un poquito más larga. De que esto queda algo todo. Porque está Coty, Coty, Coty con eso. Pides pan, no pides pan. No, esto es paranormal. Tiene otra cosa así como efecto paranormal. Es una cosa... ¿Eh? Ya. Ya, instrucciones. Vamos a ver. Algo como que... Es la misma cotorra, pero con cólico neufrítico. No, no, esto es una brujita. Es una brujita. Es una brujita porque esto es efecto para algo paranormal. Bueno, y lo que debe ser normal, lo que debe ser normal para el público es... Disculpa un momentico, nos vamos... Nos permiten, nos vamos a pantalla. Tenemos algo de redes para que las cosas no se enreden. Ay, amor, te quiero tanto, te quiero tanto. Ay, amor, es una locura perderte. Ya, ya. Bueno, creo que era Shakira, pero estaba media dormida. Así. Después de dos noches de guardia, el concierto. Ya. Shakira. Ahorita no sabes si es Shakira. Oye, este es que le... En la fármula, con la rigurancia y la gozancia de la Shakira. No es que era. Bueno, tengo aquí con sombrero... Mani, ¿puedes utilizar ese micrófono? Sí, como no. Que gante esta noche con sombrero y sin sombrero, como hacía Chaflán. Como hacía Chaflán. Recuerde que todo lo mío, como decía Chaflán, el gal Chaflán, ¿eh? Con sombrero, todo en broma y sin sombrero... Todo en serio. Todo en serio. A ver, ¿cuál es? Tú no eres tú. ¿Quién viene aquí? Pues tú viniste solo hoy con ese sombrero, Guajiro. Viva a ver que cabla el manaca y el vatico. Avisa la manaca que hay perrete el 24. Y vino conmigo un talento local que viene directamente duro conmigo, pegado. Mira quién te traje, para que no haya sorpresas. Esto es Candela. Ay, ¿cómo tú andas, Tolín? Me dejaste con esta coriza, niño. Ay, horrible. Tú sabes cómo es eso. Pero, Margot, ¿qué tú haces por aquí? Porque vengo con más talento. No, pero aparte de mí, ¿qué más tú trajiste? Escucha, para que vea quién vino conmigo. Que de este mundo nadie se va debiendo nada. Yo no veré ni quiero verte en tu castigo. Cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo. Álvaro Torres. Caballero, hay otro maestro que vino conmigo ahí. Lo voy a poner para que vea lo que es un talentazo. Dándote a los ojos por ahí. Que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer. No tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. De lunares para arriba. Quizás para mañana sea tarde. Señores, nos vamos con... ¡Poblo Montañés! ¡Poblo Montañés! ¡Poblo Montañés! ¡Poblo Montañés! de Sarabanda, lo tengo crucificado, ten cuidado, que yo tengo mi babalao, pa' que tú tengas conmigo mucho cuidado, que yo te echo pa' arriba mi babalao, siacara, ten cuidado, que yo tengo mi babalao, por eso que tú te intentes mucho, cuida, cuidao con mi babalao, ten cuidado, que yo tengo mi babalao, ahí na' más. Y como dice, ten cuidado, que yo tengo mi babalao, y mira como están despojando, vamos mano arriba, que tú estás pegajocado, ten cuidado, que yo tengo mi babalao, ahí na' más. Que yo tengo mi babalao, que yo tengo mi babalao. Y bueno señores, ahora poco más en serio, el equipo del motor de arranque, cuando sabíamos que íbamos a hacer el programa sobre lo paranormal, bueno pues, nos llegaron historias de apariciones de un fantasma, y decidimos ir a averiguar, y salió un video. Este video, este video tiene imágenes fuertes, que usted no las espera, así que si lo va a ver, que sea bajo su propia responsabilidad. Adelante video. Buenas, estamos aquí en Ciudad Libertad, y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene de especial ese sitio? Pues simplemente que por aquí me han comentado que pasa un fantasma, y no un fantasma normal, un fantasma que sale de día, y encima sobre la misma hora, más o menos sobre casi las 3 de la tarde, es que pasa este fantasma. Sinceramente nosotros estamos luchando por obtener este video, porque sería el primer video en el que ningún científico podrá decir que está trucado, vamos a ver si tenemos suerte, porque al final son cosas que dice la gente, entonces nada, acompáñenme y yo me voy a poner en un asobuco por si las mueran. Bueno, ya estamos en el lugar, hay que hacer el mayor silencio posible, así que por favor, a mí me impresionó muchísimo, como si a ustedes, tengo el corazón que me hace así en el pecho que me ha dejado. ¿Entró? ¿Entró? ¡Qué tabaco más malo! ¡Ah! 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 ¡Qué susto! ¡Ah! Bueno, espérate, un chancecito para empezar, un chancecito, a ver, bueno señores, estamos aquí con Cuba Libre, y en este tipo de entrevista que usted sabe que nunca es lo que parece. Entonces... ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido como dicen los zorros! ¡Bienvenido a la gente como dicen los motores de la ranga en eso! Vamos por, como dicen los caballos, a ponerla buena en eso. ¡Cayó! ¡Ay Dios, todo es peligro aquí! ¡Ah! Bueno, estamos con Cuba Libre, yo quiero ir calentando el ambiente, señores. Primero, primero, ¿han tenido ustedes alguna experiencia paranormal? Mira, no, a mí, cuando yo estaba en Camagüey, pues yo soy camagüeyana, me leyeron las cartas. De hecho, perdí el contento con esa muchacha y todo, debería llamarla, porque me leyó las cartas y me dijo que yo venía para La Habana, que me iba a hacer famosa y que me iba a casar con un rubio. Y yo pensando ya que extranjero y era el pollo de Cuba Libre. Y bueno, también hay que decir, esto vino más allá. Esto también hay que explicar. Como le dice a los caballos, tú tienes tu H, como le dice. El bombero, él. Bueno, Carly, yo quería preguntarte a ti. ¿Cómo te va? Eso antes de entrar a la parte espiritual, ¿cómo te va? Permiso, 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 dale suave que estoy de cloro. Eso tiene cloro. Te despelleja la mano. Sigue. Yo te vi por televisión, te vi haciendo ejercicio. Ya ustedes están listos para entrarle a la actuación como es debido. Eso mismo venimos acá. Tiene tu cosa. Dice que... No, tiene el botón de pausa. Tiene el botón de pausa. ¿Tiene el caballero mío con una promesa o lona? ¿Ruso? ¿Ruso? ¿No? Sí. Dice el caballero con una promesa no hay problema, pero con lona no se juega, papá. No, 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 cuidadito. Bueno, Raúl, cuéntame, ¿qué planes tiene Guadalina para 2021? ¿Planes para 2021? Para eso mismo estamos aquí. No sabemos. ¿Qué planes? Para preguntar. ¿Para preguntar? ¿Qué planes hay para 2021? ¿Cómo dicen todos los músicos? Bueno, vamos a dejar que hablen los seres. No, no. Vamos a dejar que hablen los seres. Mira. Hay una voz que me llama. Ay, 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 ay. Desde lo profundo del mar. Esta es la... ¿No van a tardar a la soga? Esta es la... De la americana. Ay, que siga el motor en arranque, como dice el caballero. Vamos ahí. Cuidado. Me estás dando miedo, de verdad. Eso es como lo... Lo viaja como de eso para provincia, ¿es? Ay, no. ¿Cómo lo quieren ustedes? Municipal, provincial. Nacional. Díselo, caballero mío, que yo veo como de eso unos municipios por las tunas. Por los carnavales. Nosotros queremos a las tunas muchísimo. Manatí. Entonces, Manatí, esa es la fiesta. Esos son los papeles que yo hago por medio. Va a viajar. Va a viajar. Ok. Esa es la mano ahí, todo el mundo. Un cordón espiritual. Te la basta la mano, ¿sabes qué color? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ay, mano mío. Es que, bueno, yo siento... Yo siento fluyendo distintas energías. Por ejemplo, me va llegando... Esta persona me está diciendo... Que fue una persona que murió hace muchos años... Sí. En la casa que ustedes quemaron en un videoclip. ¿Es cierto? Sí, eso es como dice, que se llama... Que desea suerte. Te deseo suerte. No, él había muerto en esa casa hace muchos años... Y se considera que participó en el video. Eso es como el videoclip, eso. Ay, ay, ay. Bueno, y esa es la persona que está hablando... Y está diciendo que además es fanático... Lo seguía usted en el café... Sí, como dice, como... Como dice, ¿no? Como... Para allá o de las cosas. Ahora, ahora hay que poner la buena de eso. Hay que reunir a otro mundo y tomar una botella de ron. Y fumar, fumar, fumar la que fumar. Y dice, y dice que la preferida de él es cuando tú dices que me amas. Eso es lo que me llega. Eso es lo que me llega. Cuando tú dices que me amas, dicen los caballos, los cantan lindos, los muchachos los cantan lindos y las ponen buenas. Una última pregunta, Carlito. Una última pregunta. ¿Puedo preguntar lo que yo quiera? Ay. Bueno, espérate. Pregúntaselo. Sí, pregúntaselo. ¡Ay, qué malo está esa tabaco! No, no, esa no. Esa no. Corta aquí, esa no. Ay, esa no. No, no, esa no. Eso no, eso no, Carlito. Eso no. Corta aquí, corta. Escusa, mamá, hasta que... Bueno, señores, a pesar de lo que hemos querido, todos los esfuerzos que hemos hecho por contactar una presencia del más allá han sido infructuosos. Pero vamos a hacer un esfuerzo más, un último esfuerzo. Y para eso tengo aquí a Billy Talento, un fenómeno de la red. ¿Y qué? Un aplauso. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso. Y Billy, entre sus muchos dones, tiene la capacidad que donde quiera que él va, dice él, porta una presencia. Entonces vamos a ver si podemos a través de Billy contactar esas presencias. Eso está hecho. Métele, Billy. Eso está hecho. Voy a mí. Incluso voy a ti. Donde quiera que esté mi serie, donde quiera que se encuentre, están en la sala, siendo Billy. No, no, no. Voy, voy, voy. Pero esto es 5G. 5G lucha el tiempo que quiera, ¿no? Pagado. Déjame. Confía en mí. Bien. Avanza, Winsett. Avanza. Bien. Oye, esto se demora más que un pedido entre mí, ¿o? Tomemelo. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sentía mucho. No, no. No, no. No, no. Eso no lo sirve. No, no. Eso no lo sirve. Eso no lo sirve. Eso no lo sirve. No, eso es francés. Un Congo, una gitana, algo. Oye, 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 oye. Llama a mí. Llama a mí. Llama a mí. Llama a mí. Congo, gitana, Francisco. Mmm. Lleva, traba, admírenlo. ¿Qué? Los compañeros difuntos que vayan a pasar aquí tienen que echarse el cloro a la mano y me van a coger una toallita. ¿Está bien? Perfecto. Dale, dale. Ataca. Por tu madre, dime cómo viene el 2021. Marquita distancia, distancia. ¿El 21 cómo viene? ¿Qué sé yo, chica? Tú que estás llamado, no sabes qué voy a saber yo. Cállate, cállate. O mando las niñas para el circo. Oye, a ver. A ver que esto es importante. Esto es importante. Esta es la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Es mío. A mí no me gusta el fútbol. A ver lo que me gusta la pelota. ¿Eh? Bueno, mira, a ver. Una pregunta de aquí, de ahora. ¿Te quedo en eso? De aquí, del presente, del presente. En La Habana. Ahora mismo en La Habana. ¿Dónde hay café? ¿Isto debe estarney? ¡Papé, papá, papá, papá! ¡Papé, papá, papá! ¡Papé! ¡Papé, papá! ¡Papé! ¡Papé, papá! ¡Papé, papá! ¡Papé, papá! ¡Papé, papá, pa! Mira, muchachos, no te caigo a penuru Nos han salido mal todos Así que lo que vamos a hacer Es seguir con música Señores En el motor de arranque La barbarie semiótica con Cuba Libre Las mujeres de hoy en día Se paran de mil maneras Hay algunas que dan pena Que no se sabe parar Se les ven disimular Con la mano en la cintura Corrigiendo la postura De manera circular Pero lo que es la mía Yo no me puedo fijar Señores, ¿por qué es la mía? La vida se sabe parar ¡Ven disimular! Esa niña se sabe parar Esa niña se sabe parar ¡Ese! ¡Aleluya! Las mujeres de hoy en día Se paran de mil maneras Hay algunas que dan pena, pero si saben parar Se les ve visimular, con las manos en la cintura Corrigiendo la postura, de manera circular Pero lo que es la mía, yo no puedo dejar Señores, porque la mía, la mía se para normal Con la mañana, se para normal Y si me miras, se me acaricia Se para normal, y si me agacho Se para normal, con la mañana Se para normal, con papita Se para normal, de la azulita Se para normal, de la papacia Se para normal, con mi jevita Se para normal, y la miguita Se para normal, y su primita Se para normal, la vecindita Se para normal, se para Se para normal, se para Se para normal, 9-15 Se para normal, se para, se para Se para normal, se para, se para Se para normal, se párate Se para normal, hay que la mía Se para normal, con la mañana Se para normal, con mal Se para normal, con mal Se para normal Y el que se para, se muestra. Saludos amigos, soy Noelia Bermellón, su conductora y amiga. Si me estás apreciando desde cualquier estación orbital de este planeta o desde cualquier estación de trenes o de ómnibus, está bien, en cualquier caso es una estación. También me han llamado desde las estaciones de radio, desde teatro de las estaciones y hasta de una estación meteorológica. Pero no es del tiempo de lo que quiero hablar, porque hoy tenemos tiempo para más. Noelia, por tu madre arranca que no hay tiempo. Si hay otra temporada, yo voy a matricular en la ISA y voy a ver dónde tú te vas a meter. Porque mira, yo acabo de hacer las paces con mi diseñador Elio Vives y tuve que bajar, mira, tres kilos para ponerme esto. Sí, porque me estás mirando y sé que estás insinuando que esto no vale tres kilos. Yo vengo de la primera experiencia, de los primeros motores que se hicieron. Cuando cocinamos la idea de hacer ese programa, ya desde el principio estaban los humoristas involucrados en la creación incluso de los guiones. O sea, era un programa para el Canal Habana, era un proyecto mucho más chiquito, con muchas menos personas en cuanto a equipo, en cuanto a actores. Siempre eran los mismos humoristas y realmente la experiencia fue maravillosa y la pasamos súper bien. Se hicieron los seis primeros programas, pasaron 11 años y retomamos ahora El Motor de Arranca. En un momento complicado porque, lógicamente, después de todos estos meses que estuvimos sin hacer nada, casi todo el mundo salió a trabajar a la misma vez. Entonces, por la parte que me tocó a mí, que era localizar humoristas, localizar actores, localizar músicos que íbamos a invitar, que estuvieran disponibles justo en esta fecha en que todos tenían proyectos a la misma vez, fue difícil, pero al final todo fluyó y ha salido todo bien. Bueno, nada, aquí Luz y yo tenemos como un poquito de cada cosa, con todas las especialidades, todo el tema también de las pantallas, todo lo que hay regado por ahí, siempre vienen los imitadores, o sea, todo. Es un proyecto bastante grande que conlleva bastante trabajo, por eso siempre estamos como que pendientes a cada cosa, de cualquier especialidad, con cualquier tema, siempre estamos ahí. Estoy siempre con el susto de que de pronto te llaman y te dicen que un músico se cogió la mano con un carro y no puede venir. Y tienes que salir corriendo para que el programa no se te quede cojo a ver quién está disponible para cubrirte ese día. Esto es una situación real. Sí, eso fue una situación real. Bueno, ya te estoy diciendo que eres dichosa, ahí está ella, jamás en la vida, en los años que veo en la televisión, me he puesto dando una cámara para nada. Reinaldo Taladrid, llevas años trabajando en pasaje a lo desconocido. ¿Tú me puedes conseguir un pasaje? ¿Para dónde? No, para donde sea. No es para mí, es para mi tía nena, que la operaron, le hicieron la cirugía bariátrica, la que le hacen a los gordos. Después tuvieron que operar los ojos porque comía más con los ojos que con la boca. Tenía exceso de líquidos. Hablando de líquidos, Taladrid, ¿tú te vas a tomar el refresco? ¿Aquí eres fresco? Sí, no es para mí, es para mi tía nena. Taladrid, ¿alguna vez has tenido algún evento paranormales? A mí me pasó una vez, yo estaba en un parque y de repente unos ojos así me estaban mirando. Yo creo que eran extraterrestres, yo te lo juro. Me hicieron un test, me tomé el test y regresé a la casa gracias al INSS, el que maneja el Bisi Taxi. ¿Te volvieron en tu casa? ¿En tu misma, en tu propia casa? Sí, qué simpático eres, Taladrid. Bueno, el Dios Cronos me está avisando que ya casi tenemos que ir, podría terminar la entrevista. Sí, ya voy a terminar la entrevista. Taladrid, ¿a dónde te devolvieron, me dijiste? ¿Dónde te devolvieron? Me devolví. Taladrid, ¿tú qué sabes de todo un poco? Lo mismo hablas de pelotas, que de política, que de ciencias sociales, que de ciencia ficción, que de economía. ¿Cómo tú crees, Taladrid, que este programa haya salido al aire? Argumenta tu respuesta. Eh... Ay, Mónica, qué hombre tan... No me gustó entrevistar a Taladrid. No me dejó hablar. Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro. Hazlo todo lo que me gris, y ya es oro. Lava bien tu mascarilla, y pórtala con decoro. Aunque la haya destellido, me doy cloro. Básicamente lo que hacemos es narrar en distintas plataformas qué sucede en el motor de arranque. Hay muchísimas cosas que están sucediendo en el escenario, pero eso lleva a una edición. Sin embargo, en las redes sociales lo mismo podemos transmitir en vivo, que tomar momentos específicos que no salen en la pantalla. Hacer que la gente interactúe también con los actores, que interactúe con el equipo, que conozca al equipo, que vea las condiciones en que se graba el motor de arranque. Y que sea también un espacio de participación, no solo de que yo me siento frente a la pantalla el domingo a ver lo que sucede en el motor, sino yo también tengo cierto nivel de decisión como público en lo que está sucediendo en el motor. Si no es más que un cuento paralelo, paralelo a lo que está pasando en la pantalla, pues también tenemos otro paralelo a lo que está pasando en las redes. Lo mismo pasa con el making, ¿no? Y entonces lo que queremos también es generar que la gente interactúe y que se sienta parte del motor de arranque. Por eso los imitadores han llegado a través de redes sociales. Por eso hay preguntas y cosas que hacen que el usuario se mantenga interactivo y participando real de lo que está sucediendo, ya no solo en la pantalla, sino detrás de la pantalla y en el momento que todo está pasando. Nosotros estamos en las redes sociales de Instagram, Facebook y Telegram. En las tres redes sociales nos llamamos del mismo nombre. Estamos como el motor de arranque. Como programa para nosotros ha sido un gran reto. Un programa que es bastante complejo, bastante difícil. De acuerdo a la cantidad de elementos de humoristas, banda en vivo, mucha técnica inalámbrica, alrededor de 30 equipos inalámbricos que tenemos utilizando ahora en este mismo momento. Y ha sido bastante difícil porque realmente en los estudios se controla, se graban por cortes. Y entonces tenemos una banda que es en vivo, forma parte del motor de arranque, forma parte junto con los humoristas. Y entonces es algo que tienes que estar bastante con todos los cinco sentidos en función del programa. Agradecerle al equipo de trabajo de sonido porque para que todo este resultado final se haya logrado, hay un equipo por detrás. Entonces agradecerle, se ha trabajado de madrugada. Bueno, luego de que ya se grabe el último programa, se va a hacer un trabajo de pre-producción. Se está grabando aquí por pista. Todo eso se va a coger, se va a limpiar para luego entregarla al máster. La página web es un sitio que es www.motordearranque.icrt.segu. Es el sitio donde los televidentes podrán buscar esa otra información que no aparece en el programa, por supuesto, que no siempre está en las redes y es el motivo por el cual, alrededor del cual se mueve también el programa. Va a tener una serie de sesiones, una se llama Atrás de la fachada, otra te lo dijo Adela, que de alguna manera es un homenaje también a espacios y momentos, en este caso te lo dijo Adela, un tema musical, vinculados con la televisión. Bueno, ahí desde los invitados, los invitadores, la vida interna un poco, el funcionamiento interno del programa, se puede ir a buscar anécdotas, momentos curiosos, pero sobre todo es una manera de ponderar ese trabajo que está detrás de las cámaras. Por eso hay un momentico que se llama En Dos o Más Patines, que es un poco ver las anécdotas que también los creadores, estos que están con las cámaras, los musicalizadores, los compañeros que atienden sonidos, cómo van gestando esta otra vida. Bueno, amigos televidentes o televidenta, llame desde ahora para que yo tenga mi programa. ¿Va callado? ¿Va callado? Mira, espérame que me voy a ir contigo porque yo estoy viviendo en tu cuadra, así que me voy a cambiar rap. ¿Te parezco bien así, va callado? Sí, mira, espérame, espérame en el lobby que me voy a ir contigo, me voy contigo en el carro, ¿va callado? ¿Oíste? Ahora es rapidito. ¡Va callado! ¡Ay, no me vió!